La ciudad de Lima, Perú, alberga la primera edición de los Juegos Sudamericanos Juveniles, evento que tiene en acción a 19 disciplinas deportivas. En representación de Colombia figuran cuatro palmiranos, siendo ellos Natalia Llamosa y Andrés Mauricio Caicedo en levantamiento de pesas, quienes iniciarán competencia el próximo viernes 27 de septiembre. Asimismo aparece Luisa Fernanda Bonilla en la disciplina del Judo e iniciará ronda eliminatoria el jueves 26 de septiembre. Entretanto, el boxeo ya inició participación con lujo de detalles. Diego Motoa Carabalí, quien triunfó en el combate de semifinal en la división de 75 kilogramos, pelea en la que venció al uruguayo Amil Carbidal 3-0. En el otro combate de esta categoría, el ecuatoriano Brian Minda superó al peruano Atmes Fuente. En consecuencia, el palmirano Motoa disputará la final ante Minda, combate que será esta noche. Vale la pena destacar que tras llegar a la final, Diego Motoa asegura su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que será en la ciudad de Nanking, China, en el 2014. Gracias. Gracias.